Ahora sí no oye. Disculpad, tenía el micrófono bajado y no oía nada. Buenos días a todos, bueno, a Andy y a María que estáis aquí en directo viendo y a todos los demás que vais a ver esto en diferido. Encantado de estar aquí esta mañana compartiendo con vosotros estos 20 minutos. Voy a intentar ajustarme en el tiempo y contar todo lo que quiero contaros. Sobre la entrevista familiar y las herramientas de Google Workspace for Education. Pues nada, voy a compartir la pantalla y así me acompaño con la presentación. ¿De acuerdo? Y nada, espero que os lo pueda contar todo en estos 20 minutos, todo lo que quiero contaros. He intentado resumirlo lo mejor posible. Bueno, para los que no me conozcáis, mi proyecto Vía 20 está todavía germinando y está todavía en desarrollo y es FETA y trata sobre esto mismo que voy a hablar ahora, ¿no? Es un proyecto que pretende unir familia y escuela. Y le he puesto ese subtítulo, ¿no? De objetivo común, desarrollo integral del estudiante. Y ahí es por donde quiero empezar. Dándoos razones para trabajar como un equipo, ¿no? Y, bueno, lo primero que tendríamos que valorar, ¿no? Para empezar a plantearnos si es importante o no este tándem de familia-escuela, pues a mí me gusta empezar por este punto de partida, ¿no? Es decir, ver a la persona como miembro de una familia, ¿no? Como parte de una familia. Y ver cómo la familia es el primer grupo social al que va y al que cae un individuo, ¿no? Y ya sea familia, pues eso, cualquier grupo social, ¿no? Que empiece a tener ese protagonismo en el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que este es el punto de partida, ¿no? Que la familia es el primer grupo social que nos va a ayudar o que... Eso, que nos va a ayudar a crecer. Pues, claro, vemos que esa familia debe ser un entorno seguro y estimulante para potenciar un desarrollo integral, ¿no? Y para que ese entorno seguro y estimulante sea seguro y estimulante, ¿no? Pues necesita tener recursos y necesita tener una formación y un acompañamiento esa familia. Y eso es uno de los motivos, ¿no? Que vamos a encontrar a la hora de fortalecer y trabajar con este tándem, ¿no? De familia y escuela. La familia como primer modelo, ¿no? Porque el alumnado va a seguir los pasos familiares y va a imitar comportamientos, conductas, rutinas... Entonces, pues claro, es otra razón de más para mirar de cerca dónde está creciendo, ¿no? El ambiente en el que va a crecer nuestro alumnado y poder seguirlo con atención. Porque la dependencia, o sea, sabemos que existe una relación muy grande, ¿no? Del bienestar personal del alumno con su grado de concentración, de esfuerzo, de motivación. Entonces, claro, eso va a hacer que si la familia, por eso, ofrece estas oportunidades, pues vamos a tener un mayor grado de concentración, un mayor nivel de esfuerzo. Así que otra razón de más para mirar con atención a la familia, ¿no? Entonces, podemos decir que tenemos ahí la familia como factor clave para el éxito en el desarrollo de nuestro alumnado, ¿no? Entonces, con razón de más para estar atentos a qué pasa ahí en el núcleo familiar, ¿no? Si partimos, o sea, si unimos la segunda premisa, ¿no? De que el objetivo de la escuela es el desarrollo integral del estudiante, no solamente formarlo académicamente, sino formarlo para la vida, formarlo para la sociedad en la que vivimos. Y aquí entraría el segundo grupo social, ¿no? En el que se va a enfrentar el alumno, cuando ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? La socialización de nuestro alumnado. Y yo, como maestro infantil, pues es casi el objetivo primero, ¿no? Que nos toca potenciar y desarrollar, ¿no? Y vemos, pues, esa escuela como una facilitadora de experiencias de desarrollo, ¿no? Personal, social, académico, emocional y espiritual. Entonces, si tenemos en cuenta esta segunda premisa, pues, vemos todavía más reforzada ese primer punto de partida, ¿no? De la familia como pilar fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos. Nosotros como docentes dentro de la escuela, vamos, creo que cada día tenemos más claro que no somos los poseedores del conocimiento, sino que somos guías de procesos. Yo creo que esto ya lo tenemos más que superado, creo. Y somos esos quienes vamos a facilitar lo que decíamos antes, ¿no? Esas experiencias de desarrollo para el alumnado. Pero, además, ahora, con toda la información que poseemos, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance para ser detectores de necesidades y conectores de profesionales, en este sentido, que he querido poner aquí en la diapositiva. Y detectores de necesidades porque, como bien a mí me convenció un profesor de la universidad que nos transmitía, ¿no? Que un maestro debe ser, aprendí de todo, o sea, que debe saber de todo, porque debe tener una respuesta para sus alumnos de todos los temas. No puede decir, no lo sé, o sí puede decir, no lo sé, pero buscarlo, ¿no? Inmediatamente y darle respuesta al alumnado. Entonces, por eso, esta curiosidad que tenemos innata, el docente, nos lleva a detectar la necesidad de nuestro alumnado. Y, junto con la familia, somos, al final, los profesionales que más tiempo pasamos con ellos, ¿no? No somos capaces de detectar esa necesidad. Y no tenemos por qué resolverla, pero sí podemos conectar a otros profesionales para que den respuesta a esa necesidad. Entonces, ahí es donde la escuela entra como, yo creo que, como puente entre disciplinas y al final, reforzamos esa visión, ¿no?, de familia-escuela y vemos esa importancia, ¿no?, de incluirla en los procesos de aprendizaje del colegio, ¿no? De incluir a la familia en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Y yo creo que queda claro cuál es mi motivación para tenerlas en cuenta tanto, ¿no?, a las familias o que mi proyecto sea centrado en ellos, ¿no? En mejorar esos procesos de comunicación, en mejorar, pues eso, en mejorar la respuesta que le damos o integrarlas dentro de este proceso, ¿no? Y para ello, pues, hay herramientas que facilitan. Y las herramientas de Google Workspace for Education, pues, nos facilitan toda esta comunicación. Y puse como eje fundamental la entrevista, ¿no?, porque al final es el mecanismo que tenemos de acercarnos a las personas y de sacar mucha información, detectar necesidades, ¿no?, y de poder ir construyendo nuevos aprendizajes y nuevas estructuras, ¿no? Lo que nosotros, o sea, lo que planteamos, ¿no?, desde el proyecto y un poquito lo que hemos ido viendo es que las herramientas de Google pueden ser un centro logístico muy potente para gestionar todo esto, ¿no?, para gestionar las entrevistas. Porque, viendo antes las razones, podemos descubrir rápidamente que las familias pueden ser nuestro alumnado también, ¿no? Entonces, por eso montamos un centro logístico de seguimiento, consulta y aprendizaje, que puede ser Google Classroom perfectamente, ¿vale?, dándole cuentas a los papás e integrando un Google Classroom, ¿no?, con ellos. A su vez, pues, ya directamente tenemos el calendario donde podemos agendar y organizar, pues eso, las reuniones virtuales o presenciales con las familias y no solamente con los tutores, porque aquí ya van a tener acceso también, pues, estos profes que comparten nuestro Classroom, ¿no?, y también atienden a sus niños y muchas veces son quienes pueden dar respuesta a nuestros especialistas. Y tenemos que ser valientes en este sentido. Si hacemos un canal de comunicación directa y hacemos un aula virtual para nuestros estudiantes y tienen nuestros correos y contactan con nosotros o se comunican con nosotros a través de Gmail, ¿no?, y les abrimos salas de chat, pues, si hemos visto o compartimos, ¿no?, esa visión de que la familia también es necesaria y que forma parte de ese proceso de aprendizaje porque garantiza que el alumnado pueda tener, pues, ese entorno estimulante y de desarrollo, ¿no?, pues, vayamos a acompañarlos, ¿no?, y vamos a darles también unas vías de comunicación eficaz y unos para que puedan contactar con los agentes adecuados también, ¿no?, en cada momento, en cada proceso. Así que seamos valientes y démosles también facilidad, ¿no?, en este sentido, de que puedan ellos comunicarse con nosotros y comunicarse con otros agentes. Y, bueno, y para esto, para gestionar toda esta comunicación, nada mejor que trabajar con documentos para recoger todo, ¿no?, nada mejor que para trabajar esas entrevistas y poder recoger los acuerdos. Y, bueno, vamos a ir entrando en cada una de las herramientas y así, pues, eso. Aquí, al final, lo que concluimos es ese que nos va a dar Google Workforce for Education nos va a dar un entorno completo para hacer ese seguimiento y acompañamiento que sea un acompañamiento con éxito, ¿no? Entonces, teniendo como punto de partida, como centro de toda la actividad, ¿no?, el Google Classroom, igual que hacemos en nuestras clases, pues, es lo que hemos introducido antes, ¿no?, un poco, lo que he introducido antes. En Google Classroom no solamente hay ventajas para el profesorado porque tiene a todos sus papás dentro del aula, ¿no?, y ahí, pues, compartimos con otros especialistas, con otros docentes que imparten en nuestra aula y eso, ¿no?, es un aula donde todos nos podemos encontrar, todos los profesionales y a los docentes nos viene fenomenal, ¿no?, el poder compartir, que no caiga todo sobre nuestros hombros y poder decir, el tutor muchas veces, no, me ha tocado ser tutor. Sí, yo soy el que voy a tener relación directa, pero no voy a tener siempre que hablar con los papás de Pepe, ¿no? O sea, porque a veces va a tener que ser el maestro de oicio del lenguaje, a veces será el maestro de apoyo o el maestro de inglés o más otra serie de profesionales, aunque yo solamente los voy a poner en contacto, pero no cae todo sobre mí. Y esta es una manera también de que se vea reflejado y de que los papás también vean eso, ¿no? Que yo soy el tutor que va a hacer un acompañamiento y voy a tener más horas con ellos, voy a tener que estar, pero hagamos que esto sea más colaborativo, ¿no? Pensemos en aprendizaje cooperativo que también les pedimos a ellos, pues nosotros también tenemos que ser sus primeros protagonistas, ¿no? Como decíamos antes, para nosotros vamos a tener un entorno facilitador a través de los documentos, vamos a poder incluir documentos en Google Classroom para eso, para realizar acuerdos, observaciones, recursos, entrenamientos, al final, ¿no? Para el padre y le podemos estructurar el Classroom a través de diferentes temas que nos ofrezcan estos diferentes puntos, ¿no? Y después nos va a garantizar, porque la idea que proponemos es utilizar un Classroom para toda la escolarización del alumno. ¿Por qué? Porque el papá no va a tener que estar aprendiendo, ahora me tengo, no, este es el Classroom del año pasado, donde estaba la entrevista, no, 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 esta es mi clase de aprendizaje de la vida escolar de mi niño. Ya nos iremos moviendo los docentes dentro de esas clases para que todo esto quede bien recogido aquí y yo pueda hacer un seguimiento, ¿no? Dentro de este historial. Y nos va a facilitar ese trabajo vertical que necesitamos tanto en los centros, ¿no? Esa coordinación y esa, el ver esa evolución, ¿no? El poder ver esa evolución, el poder ver qué es lo que estuvimos trabajando el año pasado con la familia y demás dentro de este apartado. Pero no solamente vamos a tener ventajas nosotros y facilidades, ¿no? También las familias van a tener un aula para siempre, van a tener un espacio, ¿no? En el que poder potenciar el desarrollo personal y académico de sus hijos e hijas, ¿no? Van a tener un aula donde aprender, que muchas veces tanto las familias decimos, ¿no? Sobre todo los primeros años de vida de los niños que decimos, pues necesitaría un libro de instrucciones. Pues esto no es un libro de instrucciones, pero quizás sea lo que más se parezca. Porque al final ahí van a estar, pues muchos profesionales, porque ya no solamente vamos a mirar al centro educativo, vamos a mirar al colegio, sino que aquí pretendemos dar cabida a todos. Incluso si el pediatra tiene que mandar un mail, yo tengo que mandarle un mail al pediatra, ¿no? Para que atienda algo que estamos viendo en el cole, algo que estamos viendo que necesita el alumnado. Y ahí van a tener ese encuentro, ese espacio para la colaboración. Va a ver que todos, al final, es un poco reforzar esa imagen de que todos remamos a una, de que todos perseguimos ese objetivo común que es el desarrollo integral. Nadie quiere otra cosa diferente, ¿no? Entonces, creo que es una manera de reforzar, aprovechar nuestra vida virtual, nuestra vida digital, para potenciar todo esto. Pues como veríamos, vamos a hacer un vistazo rápido, ¿no? A cómo sería este Google Classroom de familias, ¿no? Que sería, pues, nada, creo que todos sabemos manejar un Google Classroom a esas alturas. Y nada, pero mostrar un poquito, pues, quizá algunas de las secciones que creo que podría tener, ¿no? Este Google Classroom. Por eso, directamente un tema que pudiera ser, por eso, el contacto con los docentes, ¿no? Donde tuvieran ahí los datos de contacto. Yo, directamente entro en mi clase, veo y me mando un mail o llamo por teléfono, si estoy en hora de que me pueda atender. Vamos a partir ya de que todos tenemos unas bases, ¿no? Unas normas que tenemos que sabemos respetar y todo esto, ¿no? A la privacidad, al descanso del profesorado y todo esto, ¿no? Pero tenemos que ser valientes, como decía antes, ¿no? A enfrentarnos a estos y si no tenemos todavía familias que entienden esto o que lo respetan, pues, también es nuestra labor, ¿no? Educarles en este sentido. Que vean que, bueno, sí, cojo el teléfono, pero intenta no llamarme en este horario, por favor. Es mi tiempo de descanso. Los recursos formativos podrían tener aquí, ¿no? Pues eso. Y aquí podríamos personalizar para cada familia lo que hablamos en nuestras entrevistas, ¿no? Pues al niño hay que introducirle rutinas porque viene muy cansado, no rinde en el cole. Vamos poquito a poco a ir introduciéndolas. Mira, aquí tienes una serie de vídeos o podemos hacer un seguimiento, ¿no? Es decir, venga, pues vamos a... Tienes que entrar cada día y colocar aquí a ver a qué hora hemos conseguido que se vaya a la cama hoy. Pues vamos a empezar a las 11, porque se va a las 12, pues venga, vamos a reducirlo poco a poco. Ya podemos hacer un seguimiento real y con herramientas que realmente son fáciles, ¿no? Y nos facilitan tanto a las familias como a nosotros hacer el seguimiento y poder verlo, ¿no? Y poder sentarnos y ver cómo ha ido esa evolución o qué has necesitado, o sea, qué has echado de menos. Has necesitado algo, no sabías cómo hacerlo. Entonces, podemos ir mejorando en este sentido, ¿no? No solamente te lo digo y yo me quedo... Pero si cómo hacemos un seguimiento, me cuentas el próximo día que lo has intentado. Aquí tenemos algo real, algo evaluable, ¿no? Las entrevistas mismas, que cada uno va a tener su documento, vamos a poder desarrollarlas de otra manera, ¿no? Y nada, vemos también esa parte de cómo las personas van a estar todas enteradas de todo y todas van a poder aportar su visión, ¿no? Y voy a ir avanzando porque acabo de leer el reloj. Perdón, voy a compartir la pantalla. En el calendario no nos podríamos, no nos debíamos olvidar, ¿no? De esta útil herramienta y aquí, por eso, ¿qué podríamos ofrecer o qué nos ofrece Calendar para mejorar todo esto, ¿no? Para mejorar este flujo de comunicación, pues las horas disponibles deberíamos tener todos, ¿no? Ese calendario donde alguien puede contactar conmigo, alguien puede contactar una tutoría, alguien... Eso, podemos incluso converger diferentes profesionales en esta hora, ¿no? Para hablar con las familias. Y que aquí, por eso, también les facilitáramos el acceso a esos documentos que vamos a ver en cada una de las entrevistas, ¿no? Que tanto lo pudieron encontrar en un sitio como en otro, en los adjuntos. Para Gmail y Baratat, pues, lo que os decía antes, no ser valientes, abrir esos canales de comunicación con las familias y para poder escuchar su realidad y poder acompañarlos, ¿no? En este sentido. En cuanto al chat, pues, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Abrir, ser valientes, abrir esos canales de comunicación, porque podemos abrir un chat y se va a parecer mucho a los grupos de WhatsApp, pero ya van a tener como un carácter muy oficial, ¿no? Porque los va a abrir la institución educativa, van a estar todos los papás, entonces, como que... Yo creo que también vamos a poder moderarlos, ¿no? Y uno se va a sentir como cuando va al cole, ¿no? Que necesita comportarse de otra manera. Entonces, aquí puede ser un entorno bueno para el desarrollo, ¿no? Podemos invitar a expertos que en un momento determinado den respuesta también y eso, y activemos esas notificaciones para que fluya toda la comunicación. Y nada, simplemente, que ya estamos tocando ya el tiempo, ¿para qué los documentos, no? Pues es lo que hablamos antes, individualizado, que puedan ser individualizados, puedan ser temáticos, puedan tener un historial, un historial de versiones en el que podemos ir viendo en el tiempo toda su evolución, colaborativos, abiertos y, sobre todo, que puedan ser evaluados, ¿no? Que no se queda la tutoría simplemente en palabras, ¿no? Sino que podemos evaluar aquellos acuerdos a los que hayamos llegado y podemos seguir avanzando y evolucionando. Así que nada, simplemente deciros una frase del fundador, del Divino Maestro Fundación Educativa, que es preciso formar padres pedagogos para que su labor educativa sea eficaz y fecunda. Igual que nosotros recibimos una formación, las familias también lo necesitan y nosotros somos los que más cerca tienen para que podamos llevarlo a cabo. Así que, muchísimas gracias. Y cualquier duda, cualquier pregunta o para abrir un diálogo, un debate, ahí tenéis mi email o mi handle de Twitter para poder seguir esta conversación. Muchísimas gracias. Y, nada, espero que hayáis estado a gusto y demás. Un abrazo muy grande.